Esto es bueno La Fregona, mi compa Navolato, el Tenampa, ¡nos arrancamos parientes! Macario y su banda, La Fregona Hay cuantas veces me han sacado de Tenampa, ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones, y La Fregona va tocando mis canciones Y es de mi venta y venta sin colindaciones, y me cantaron, me caí de la nube Me borraché en un llegante de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes tuve En el Tenampa se recuerdan muchas cosas, fueron mariachis, son los amos y señores Se toman suerte, son los lindos, cinco compas, y dos canciones me recuerdan sus amores Año, y que retompe la Fregona, valiente Macario y su banda, La Fregona Arranquese mi pollo, échale chingadazo, échale chingoteo mi pollo Hay cuantas veces me han sacado de Tenampa, ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones, y La Fregona va cantando mis canciones Y es de mi venta y venta y venta sin colindaciones, y me cantaron, me caí de la nube Me borraché en un llegante de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes tuve En el Tenampa se recuerdan muchas cosas, fueron mariachis, son los amos y señores Se toman cuatro, cinco, veinte o treinta copas, y las canciones me recuerdan sus amores Macario y su banda, La Fregona Macario y su banda, La Fregona